Es muy breve. Primero yo quiero felicitar al senador Mauricio Delgado y agradecerle. Le quiero decir que para mí han sido unos años muy duros, porque este tema, este tipo de reformas generan mucha controversia. Nosotros vamos a honrar lo que creemos fue el consenso alcanzado en su oficina, en la oficina del presidente de la comisión. Por honrar ese consenso, votamos negativamente la proposición del senador Mauricio Delgado. Y cuando entra la proposición que pide aprobar el proyecto, esperamos que se cumpla el consenso y entonces se apruebe la alternativa que tendría dos proposiciones. La proposición de que sea desde las nueve de la noche y esa proposición que, cuya redacción acaba de liderar la senadora Tania, la Nadia, la senadora Nadia, de el seguimiento que le deben hacer las autoridades, los expertos y el Congreso al tema laboral. Y quiero decirle al viceministro, al doctor Andrés, a la doctora Carolina, que nosotros hemos buscado aquí... Aquí hay imposiciones muy diferentes sobre el tema, muy diferentes sobre el tema, que infortunadamente las hay en el gobierno. Entonces, mis compañeros del Centro Democrático y yo, lo que hemos querido es contribuir a un consenso en esta materia. Una razón, ¿por qué a partir de las nueve de la noche? Porque entre las ocho y las nueve de la noche hay mucha actividad económica. A las nueve empieza a desacelerarse. Eso nos lleva a la conclusión de que no puede haber una proporcionalidad o no puede haber unas cifras iguales que se estimen entre lo que pasa entre las ocho y las nueve de la noche y lo que pasa entre las nueve y las diez de la noche. Entonces, vamos a honrar ese consenso y creemos que puede ser, diría yo que, yo diría que en alguna forma, como todo consenso, eso implica una transacción y nosotros cedemos parte de nuestras aspiraciones, nosotros cedemos parte de nuestras aspiraciones que estaban en la línea del senador Mauricio Delgado para contribuir a ese consenso. Gracias, señor presidente.